Vamos a hacer un poquito con Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Luis Campos sigue todo el tema de las paritarias y la carrera perdidosa de estos años, lamentablemente, de los salarios contra la inflación. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos hasta ahora? Luis Campos, buen día. ¿Cómo estás? Hola, María. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Y vos? Bien, bien. Todo bien. Bien. Podemos mirar los números que publicó el INEX son hasta junio ¿Qué pasó? ¿Salario, inflación hasta junio? Sí, son los datos que publica mensualmente el INEX publicados sobre el salario de los trabajadores registrados del sector privado, del sector público y datos de los trabajadores no registrados. Esos datos son un poco más complicados de analizar, así que nosotros en realidad no los tomamos. Pero sí, sobre el sector público y sobre el sector formal en el ámbito privado, hay datos hasta junio que en junio puntualmente el sector privado estuvo un poquito por abajo de la inflación, subió un 1,8 contra un 3,2 que había sido la inflación. El sector público estuvo un poquito por arriba, subió un 4%. Estas variaciones mensuales en realidad responden mucho a cómo caen algunos acuerdos paritarios, no son tan relevantes, pero sí lo que muestran es una tendencia ya más de mediano y largo plazo que sí se puede analizar en ambos casos. Y lo que están mostrando los datos bien claramente es que este año el salario no perdió contra la inflación, es decir, si comparamos contra diciembre del año pasado, tanto en el sector privado como en el sector público están más o menos igual en junio que en diciembre, pero están estabilizándose en niveles muy bajos históricamente para poner un punto de comparación. Si nos vamos al 2005, estamos hablando de 20% abajo en el caso del sector privado registrado y más de 30% abajo en el caso del sector público. ¿Para qué año, Luis? Discúlpame, ¿2000? Fines del 2015. ¿2015? O sea, fines del 2015, el año de llegada de Macri a la presidencia, hoy, es decir, 5 o 6 años más tarde, los salarios del sector privado perdieron el 20%, o sea, que perdió un 20% de poder adquisitivo y los salarios del sector público en estos 6 años perdieron un 30% de poder adquisitivo. Exactamente. Para ponerlo en otros términos, si a fin de 2015 vos con tu sueldo, vas al supermercado y te comprabas 5 changuitos en el supermercado, hoy llenas 4. Y en el sector público, si llenas 3 changuitos, hoy llenas un poco más de 2. Claro. Ahora, sí, termine, perdón. Y eso, digo, por ahí, para tomar un perspectivo, digamos, llamamos el 2015 porque es el primer, es el año en el cual a partir del cual hay datos, digo, relativamente comparables del INDEC, pero esa caída se concentró fundamentalmente a partir de fines del 2017, digo, es una caída que se explica, les diría, no exclusivamente, pero en su gran mayoría, por la crisis que vive Argentina desde comienzos del 2018, 2018 y 2019 fueron dos años muy malos para el conjunto de los trabajadores, y esa caída del 20 y el 30% se explica en gran medida por lo que sucedió esos dos años. En el 2016 había caído, pero como en el 2017 había subido un poco el salario, en términos reales, ahí se compensaba un poco. A partir del 2018 hay una caída real. 2020 tenés la pandemia, o sea, algunos sectores lograron empatar, otros perdieron un poquito, ¿no? En promedio el 2020 fue raro también con salario e inflación. Sí, es interesante eso porque si comparamos contra la situación prepandemia, en el sector privado registrado los salarios no perdieron tanto, están apenas un punto por debajo de la inflación, pero lo que cayó mucho fue el empleo, es decir, nosotros ahí decimos que desde fines del 2019 en adelante el ajuste se está produciendo en el sector privado por cantidad y no por precio. Es decir, se pierden puestos de trabajo y el salario se mantiene relativamente en los mismos niveles. En cambio, en el sector público el ajuste fue distinto porque ahí los puestos de trabajo no cayeron, de hecho subieron casi un 2%, es más o menos lo mismo que el crecimiento de la inflación, pero el ajuste en el salario sí es muy importante en comparación con la situación prepandemia en el sector público, porque los trabajadores estatales no solamente están perdiendo arriba del 100% en términos reales contra la inflación, lo cual es un diferente patrón de ajuste en el sector privado y en el sector público. Ahora estamos charlando con Luis Campos que coordina el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, que mira con mucho detenimiento todas estas cifras de cómo le va el salario contra la inflación. Este año había dicho Cristina Kirchner que era el año para que el salario le ganara a la inflación, ahora venimos al 20-21. Los salarios no pierden, pero tampoco ganan, ni mucho menos recuperan todo este terreno perdido del cual estás hablando, ¿no Luis? Definitivamente, si comparamos contra diciembre del año pasado, les diría que estamos a mano, vamos un mes un poquito arriba, un mes un poquito abajo, pero más o menos vamos a mano. Si comparamos contra los mismos meses del año 2020, ahí sí estamos perdiendo, porque durante el 2020, recordemos en los primeros meses, el gobierno de Alberto Fernández había dispuesto a que el aumento por descrédito de 4.000 pesos, eso hizo que los salarios subieran mucho en los primeros meses del 2020, de enero, de enero, de enero, fueron meses donde el salario se va para arriba, y a partir de ahí empezó a bajar. Con lo cual, en este primer semestre del 2021, si comparamos con el mismo mes del año anterior, que es en definitiva como deberían hacerse este tipo de comparaciones, todavía estamos hablando de caídas muy fuertes, porque estamos en los mismos niveles de diciembre del 2020, que fue el punto más bajo del 2020. Así que ahí es una estabilización engañosa en cierto sentido, porque por un lado efectivamente no está perdiendo el salario, pero por otro lado se está estabilizando en los niveles más bajos de la serie, y en lo cual es un problema pensando en cualquier tipo de estrategia de recomposición a futuro, que ya ni siquiera les diría que vuelva a los niveles del 2015, sino que empiece a recuperar, aunque sea paulatinamente, algo del poder adquisitivo perdido. Claro, como que el salario dejó de perder contra la inflación, pero no recupera nada de todo ese terreno perdido a lo largo de estos últimos años. Al menos por ahora no, y con un problema adicional, que es que la carrera precios salarios se está dando en un escalón más elevado. Es decir, tanto los precios como los salarios están actualizando cada vez a ritmos más elevados, y esa es una carrera que si no mira la experiencia histórica en Argentina, pero en cualquier país, generalmente no termina bien. ni si cuando los precios y los salarios se aceleran, esto en algún momento termina de una manera que para los trabajadores siempre está en un día. Luis Campos, muchas gracias. Por favor, María, un gusto. Que tengas buen día. Ahora Luis Campos, el coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Pueden seguir en redes sociales si les interesa todo lo que tiene que ver con paritarias, salarios. Es siempre una fuente muy confiable de información. ¿Cómo está el tránsito hasta hoy?